Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Freddy Calcina Roca, estudiante del ciclo de Facultad de Ciencias Contables. En esta oportunidad voy a hacer un análisis de la Ley Impuesto General a las Ventas de los artículos 11 y 12. El IGB o el Impuesto General a las Ventas es un impuesto que graba todas las fases del ciclo de producción y distribución. Está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de la compra de los productos que adquiere. Bueno, todos hacemos una compra de un televisor, de unos artefactos. Al comprar eso, nosotros estamos asumiendo o pagando lo que es el IGB. En todas las compras que se realiza, por más pequeño que sea, nosotros como consumidores finales pagamos IGB. Y el empresario o el que lo vende, el intermediario, tendría que declarar a la SUNAT pagando el IGB. Determinación del impuesto. ¿Cómo determinamos el impuesto? Se determina mensualmente deduciendo del impuesto bruto de cada periodo de crédito fiscal. En la importación de bienes y utilización de servicios prestados por no domiciliados, el impuesto a pagar es el impuesto bruto, o sea, no tiene crédito fiscal. El artículo 11 y el artículo 12 de la ley del IGB. Bueno, determinación del impuesto. Nosotros aquí tenemos un cuadro donde nos dice que el impuesto bruto es igual a la base imponible por la tasa de impuesto. El crédito fiscal, el impuesto pagado en las compras. Impuesto a pagar es igual a impuesto bruto menos el crédito fiscal. Bueno, se determina mensualmente, ¿no? Sabemos que deduciendo del impuesto bruto de cada periodo en el crédito fiscal. La base imponible. Nos habla también el artículo 12, donde nos dice que el valor numérico sobre el cual se aplica la tasa del tributo. La base imponible está constituida, ¿no? Por lo siguiente. El valor de venta, en el caso de venta de los bienes. El total de la retribución en la prestación, utilización de servicios. También nos dice que se debe aplicar en lo que es la compra de servicios. El valor de construcción o en los contratos de construcción también. El ingreso percibido en la venta de inmuebles con exclusión del valor del terreno. Nos dice aquí que toda venta de inmuebles también está incluida, ¿no? Pero sin el valor del terreno, que tiene otro tratamiento. En las importaciones, el valor en aduanas o determinado con arreglo a la ley. Legislación pertinente. Más de los derechos y impuestos que afectan la importación con excepción del IGB. La tasa del impuesto. La tasa del impuesto está constituida, ¿no? Por el 16% y el 2% por impuesto de promoción municipal. Que esto va a retornar a todas las municipalidades. Este 2% que nosotros pagamos el IGB de los consumidores finales. Al final, retorna al municipio para hacer obras en todas las municipalidades del Perú. La tasa del impuesto en total sería el 18% por la base imponible. Esta tasa se aplica desde el 01 de marzo del año 2011, ¿no? El artículo 12, el impuesto bruto, nos dice que el monto resultante de aplicar la tasa del 18%, que incluye el impuesto de promoción municipal, que ya lo habíamos mencionado, sobre la base imponible, ¿no? Puede resultar saldo a pagar o saldo a favor del contribuyente del crédito fiscal, ¿no? Podemos, al pagar el IGB, podemos tener un saldo a favor o saldo a pagar, ¿no? El impuesto bruto correspondiente al contribuyente por cada periodo tributario es la suma de los impuestos brutos determinados conforme al párrafo precedente por las operaciones grabadas de este periodo. El impuesto a pagar, ¿no? Nos dice que el impuesto a pagar se determina mensualmente, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Deduciendo del impuesto bruto de cada periodo, el crédito fiscal correspondiente, salvo los casos de la utilización de servicios en el país prestados por sujetos no domiciliados y de la importación de bienes en los cuales el impuesto a pagar es el impuesto bruto. Bueno, amigos, hemos terminado. Gracias por su atención y espero que se haya entendido. Gracias. Hasta otra oportunidad.